Avanza informativo en el Sistema de Información Comunitario SICOM En este caso tuvimos comunicación directamente con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Dantas. Esto pertenece al corregimiento de Briseño, municipio de San Pablo, donde nos comenta la difícil situación que pasan todos los habitantes moradores de este sector, donde hay derrumbes por todo lado, se encuentran prácticamente incomunicados. La única manera de salir es a pie o a caballo. De lo contrario, no hay forma de ingresar ni alimentos ni de sacar, digamos, también los elementos desde estos sectores. Nos comentan que hay personas enfermas, hay así mismo adultos mayores, niños sin poder salir a estudiar, niños enfermos también en esta ocasión. La situación nos comenta, según el mismo amigo Nilsson René Ordóñez, reiteramos, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Dantas, que nos comenta que desde la salida de Briseño hacia Dantas, hay pérdida total en esta ocasión, también pues hacia el sector de Tablón, cierto, aquí hay pérdida total de la vía. Asimismo también desde Briseño hacia el sector de La Vega, el corregimiento de San Gerardo y hacia La Cruz, la situación pues es también totalmente desastrosa. Hay un poco más de tres kilómetros de vía que se encuentra prácticamente desaparecida. Aquí están pues las palabras del mismo presidente de la Junta de Acción Comunal, quien hace este llamado no solamente al gobierno departamental, sino al gobierno nacional. También, hombre, para que se le coloque el ojo también, se le ponga la mirada también a este sector, que en este momento está pasando por una difícil situación. Buenas tardes, mi nombre es Nilsson René Ordóñez Guadaños, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de las tantas. Para informar de que en estos tiempos de lluvia hemos tenido muchas dificultades y hemos sido un poco abandonados. Quiero pedir a la gobernación, a la alcaldía y a todas las autoridades competentes que se sustenten una pronta solución. Acá en mi vereda tenemos muchos problemas, derrumbes, acantarillas, pérdidas de vía, pérdidas de banca. Como ustedes pueden mirar esta quebrada. Cada vez que se sale, cada vez que se sale tenemos pérdida total de la vía, pérdida total. ¿Qué exigimos? Exijo a la gobernación de Nariño y a la alcaldía de Bogotá y por supuesto al señor presidente de la República, el señor Gustavo Petro, que nos brinde y nos dé una pronta solución. Tenemos niños enfermos, tenemos adultos mayores enfermos, tenemos estudiantes que no han podido ir a estudiar por motivo de la vía. No tenemos vía, pido una pronta solución. Bueno, como pueden mirar aquí hay otro punto donde tenemos otro derrumbe, donde totalmente estamos incomunicados. Este es otro punto donde estamos incomunicados, no hay vía. Pero esto es simplemente lo que les estoy mostrando aquí es lo básico. Ya van a ver realmente el problema que tenemos. Pero totalmente no tenemos vía, no hay paso de vía. Los estudiantes no pueden ir a estudiar, adultos mayores no pueden ir al médico. O sea, estamos totalmente incomunicados. Para nuevamente informar y quiero que miren cómo están las vías terciarias. Las que del corregimiento de Briseño conducen a Tantas, Tablón, La Vega y nuevamente empatan con las vías que conducen al municipio de la Cruz Nariño y al corregimiento de San Gerardo, Buenavista, La Cañada y todas las veredas del corregimiento de San Gerardo. Para informar que la vía vereda de Las Tantas está totalmente incomunicada, la vía Tablón totalmente incomunicada y las demás veredas por regimiento de San Gerardo.